Estamos ya redactando el anteproyecto. En estos momentos lo que está el Ayuntamiento es redactando el anteproyecto para cubrir la M30 en un tramo de 300 metros al sur del puente de ventas, que yo creo que va a ser una oportunidad, en primer lugar, de conectar y salvar entre dos barrios que están apenas a 300 metros, pero que tienen 14 carriles de circulación, como es Tudial Lineal y como es Salamanca, y que en segundo lugar, además, lo que nos va a permitir es ver la viabilidad y ver, en su caso también, la posibilidad de continuar en años posteriores haciendo esta operación de cubrimiento. El soterramiento es complicadísimo en la parte central de la M30, tanto desde el punto de vista técnico porque presupuestariamente es inasumible para el Ayuntamiento, pero lo que sí es cierto es que una solución de estas características, primero, va a mejorar muy considerablemente toda esta zona y, segundo, nos va a permitir ver si es posible poder ir ampliándolo hacia el sur de la M30.